Buenos días, mi nombre es Joaquín Cuncilles, soy subgerente del área COMEX de Banco de Chile. La verdad que en estos últimos 20 años Chile se ha insertado cada vez con más fuerza en el mercado global. Por ende el intercambio de bienes y servicios de Chile con el resto de las naciones ha sido cada vez más intenso. Como les decía, Chile cada vez ha insertado con más fuerza en el mercado internacional. Lo que ha dado por ende que el intercambio de bienes y servicios entre Chile y el resto de las naciones ha ido creciendo. Como decía recién Coco Legrán en su presentación, la verdad es que todo cambia. En el contexto global todo está en un permanente cambio y evolución. Sin embargo, la confianza que debe existir entre importador y exportador es algo que nunca debe cambiar. Sobre todo en este tipo de negocios donde existen barreras naturales propias de COMEX, como son las distancias geográficas, el tipo moneda y las diferencias culturales entre ambas partes. No obstante ello, yo les voy a presentar algunos instrumentos de pago que permiten minimizar los riesgos en comercio internacional. Para los importadores locales existe un instrumento de pago llamado orden de pago. Este orden de pago se envía una vez que la mercadería está en proceso de ser embarcada. Por lo general con el bloque asiático, ellos solicitan un adelanto, un porcentaje de los bienes a comprar para entrar en producción. Una vez que está lista la producción y la mercadería dispuesta para entregarse en un puerto de embarque de origen, piden el anticipo del resto. Este tipo de instrumentos supone para nuestro importador un alto riesgo. Se recomienda por lo general cuando existe una relación de confianza de años entre comprador y vendedor. Cobranza documentaria. Este segundo instrumento de pago significa que un proveedor extranjero hace llegar a un banco local un set de documentos para que nosotros se los entreguemos al comprador, al importador local, contra el pago de esos documentos. Puede ser a la vista, o sea, le pasamos la documentación y nosotros emitimos el pago hacia el proveedor o a plazo. Por lo general cuando es a plazo, el importador local debe firmar una letra que tiene un plazo preestablecido. Una vez que vence ese plazo, nosotros procedemos a realizar el pago hacia el extranjero. Este pago puede ser de dos formas, con recursos propios del importador o mediante un crédito que le otorgue el banco local. Y por último, tenemos el instrumento que, en definitiva, le entrega un menor riesgo a nuestro importador, que es la carta de crédito. Un banco local emite una carta de crédito hacia el extranjero para que un exportador pueda enviar mercadería a Chile. Esta carta de crédito supone ciertas instrucciones que nos da el importador local en cuanto al monto de la operación, al tipo de bien que se va a importar, a los plazos que se deben cumplir y la documentación que se tiene que enviar. En el 90% de los casos, la documentación que tiene que enviar el exportador por intermedio de su banco allá, es el BL o documento de embarque, que acredita que la mercadería entró a un puerto, por lo tanto está a buen recaudo. Ese BL viene consignado a favor del banco, por lo tanto, nadie más que nosotros podemos retirar la mercadería cuando llega al puerto acá en Chile. Además, se pide la factura propiamente tal que detalla la mercadería y los montos, y el certificado de origen que acredita que la mercadería viene del país donde se está embarcando. Una vez que nosotros recibimos toda la documentación y procedemos a revisar que esté todo en orden, según las instrucciones que nos dio nuestro importador, procedemos a realizar el pago al banco del proveedor. Por el lado de los exportadores locales, tenemos las mismas herramientas. Tenemos una orden de pago que nosotros recibimos del exterior una vez que la mercadería está embarcada. Por lo tanto, también supone un alto riesgo para nuestro exportador, porque la mercadería ya tiene que estar en el puerto local lista para despacharse a destino. Tenemos la cobranza documentaria, en la cual nosotros, como banco local, enviamos un set de documentos al banco extranjero, que son básicamente los mismos documentos de la carta de crédito, un set de BL, una factura, un certificado de origen, y eventualmente otro tipo de documentación dependiendo de los bienes. Por lo general, cuando son bienes perecibles y a granel, se solicitan certificados fitosanitarios, o certificados de peso o volúmenes de las mercaderías. Una vez que nosotros enviamos la documentación al extranjero, y es entregada ya, el banco local procede a emitirnos el pago o los retornos de nuestro exportador, quien los puede liquidar o eventualmente abonar a una cuenta dólar, si es que la tiene. Y por último, los exportadores locales también cuentan con cartas de crédito de exportación. Al igual que en la importación, nuestro exportador puede eventualmente recibir una carta de crédito del extranjero, en la cual también vienen ciertas condiciones, como los tiempos, los montos, el tipo de bien que se tiene que exportar y la cantidad de documentos que se tienen que enviar. Nuestro exportador, una vez que tiene su mercadería lista y preparada para embarcar, procede a entregarnos un set de documentos a nosotros como banco, los cuales revisamos, y vemos que esté de acuerdo a la carta de crédito que nos llegó desde el extranjero, y procedemos a enviar ese set de documentos a ese banco local, quien también la revisa, y procede a hacernos el pago de esos retornos de exportación. Una vez que los recibimos, nosotros le damos aviso a nuestro exportador que tiene esos fondos disponibles, quien, valga la redundancia, a su vez dispone de ellos para liquidarlos a pesos, si sus flujos son en pesos, o los abonen una cuenta dólar. Los tipos de financiamiento para los instrumentos que le acabo de mencionar. Por el lado de los importadores, nosotros podemos financiar cartas de crédito, operaciones contados, o financiamientos de cobranza. Bueno, las cartas de crédito, como ya las vimos, nosotros podemos financiar una vez que tenemos que emitir el pago hacia afuera de las importaciones, una vez que recibimos la documentación. El financiamiento de venta o pago contado supone simplemente una transferencia de dinero que hace el cliente con un crédito local, en dólares, o en cualquier otro tipo de monedas, como las que les voy a detallar ahí. Pueden ser en dólares, en euros, yenes o pesos. Algunas ventajas de este tipo de crédito. Se acogen a un impuesto sustitutivo. Todos los créditos en Chile están grabados por un impuesto, a excepción de las exportaciones. Pero la forma de acreditar en el caso de los importadores este crédito, para que sea un poco más barato, en el fondo no se cobra desde el momento que se presta el dinero hasta el momento que el importador nos paga, sino que desde el momento que la mercadería sale del país hasta el momento que nos paga. Por lo tanto, hay un pequeño ahorro de tiempo en cuanto a las tasas que graban este tipo de crédito. Bueno, permite mejorar los precios por pronto pago. En el caso de los financiamientos contados o los financiamientos de las cobranzas, como supone un pago, digamos, inmediatamente recepcionado en los documentos, le permite al cliente negociar sus precios con el exportador. Existen garantías bancarias de respaldo. Cuando intervienen los bancos, en el caso de las cobranzas o de las cartas de crédito, los bancos son los que revisan la documentación, por lo tanto, existe un menor riesgo en cuanto al negocio de comercio internacional. Y por último, existen accesos a garantías estatales. Por ahí mi compañero estuvo mencionando algunas, que ofrece Corfo y el Banco Estado propiamente tal, que son herramientas para garantizar sobre todo a los pymes en un porcentaje de los créditos que ofrecen los bancos. Por el lado de los exportadores, tenemos los créditos a exportadores o PAES, los cuales pueden ser en peso, en euro, yenes o UF. Y los famosos descuentos de las cartas de crédito de exportación con plazo proveedor. Si eventualmente el banco local recibe una carta de crédito de exportación, en el cual existe un plazo proveedor, ¿qué significa eso? Que el banco extranjero, una vez que nos envíe la documentación, no nos exige el pago inmediato, sino que nos da un plazo de 30, 60 e incluso más tiempo para que nosotros emitamos el pago hacia afuera. Eventualmente, nuestro cliente podría vendernos a nosotros o hacer una sesión de derechos de esos retornos que le van a llegar en un futuro próximo y nosotros adelantarles el pago localmente. Bueno, como les decía, para el caso de los créditos a exportadores están exentos de impuestos siempre y cuando acredite que la mercadería salió a través de la declaración única de salida. Los préstamos en moneda extranjera en este momento son mucho más baratas las tasas que pedir créditos en pesos. Mi recomendación personal para los importadores y los exportadores es que pidan los créditos en la moneda que tiene en su flujo y no en pesos, por ejemplo, en el caso de los importadores, para comprar dólares, porque las tasas en pesos son mucho más altas. Por lo tanto, es mucho más conveniente tomar en tasa LIBOR, que es la tasa del Banco Central inglés en este momento, para créditos en moneda extranjera. Por último, también tienen acceso a garantías estatales, lo mismo que los importadores. Algunos tips o recomendaciones para COMEX. Consiguiere siempre los bancos y los países involucrados en el comercio internacional. No todos los países del mundo tienen convenio de comercio internacional con Chile y en general con el resto del mundo. Hay algunos bancos y países que están vetados porque asumen o asumimos nosotros en el fondo un riesgo país muy alto al hacer negocios con ellos. Un claro ejemplo es Venezuela, por ejemplo. Nosotros la verdad que evitamos hacer negocios con ellos porque es un país políticamente muy estable. Existe una serie de países vetados también que son llamados paraísos fiscales. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta y considerar ese ítem. Conocer bien a su contraparte. Sobre todo, para elegir el instrumento adecuado de pago. Como les mencionaba anteriormente, existen riesgos en el comercio internacional, pero la idea es minimizarlo siempre que uno conozca su contraparte con el que está haciendo negocio y el tiempo que ha estado haciendo negocio con ellos. Asesorarse y saber bien cuáles son los acuerdos comerciales que existen entre Chile y el resto del mundo. Como ustedes saben, existe este tipo de tratados, tanto bilaterales como multilaterales, que permiten un cierto ahorro tributario cuando uno hace una importación de bienes, los cuales en algunos casos están exentos del arancel de importación. Por último, negociar apropiadamente las cláusulas Incoterm, que son las cláusulas para el envío o recepción de la mercadería. El CIF, por ejemplo, lo que incluye es costo, flete y seguro, o sea, la mercadería en su valor incluye puesta en los puertos de Chile. CFO, Free On Board, significa que la mercadería es puesta en el barco del puerto de origen. CFR es lo mismo que CIF, pero el seguro lo contrata en Chile el importador. Y X-Work, la mercadería, el exportador la entrega en su puerto, en su fábrica, y lo tiene que retirar allá. Parece que me están llamando. Bueno, eso sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias!